Shining bright like a diamond Shining bright like a diamond Find light in the beautiful sea I chose to be happy You and I, you and I Hoy en el enfoque de look Patricia Cabrera A ver Patricia, ¿qué enfoque le das a esta temporada? Pues la verdad que estamos en el principio Pero espero que tengamos una temporada muy buena ¿Cuál es el encuadre del equipo para esta temporada? Espero que muy positiva y que estemos entre los primeros ¿A qué aspecto de tu juego le pondrías flash? ¿Le resaltarías? Al triple ¿Quién te ha dado más carrete en el baloncesto? Creo que Domingo y Begoña ¿Guardas algún aspecto negativo en tu baloncesto? Quizás momentos malos que he tenido Pero que me sirven para seguir mejorando ¿Cuál es el recuerdo que tienes mejor enmarcado? El más reciente, la Copa de la Reina y los play-offs ¿Hay alguna foto que borrarías de tu archivo? Sí, muchas Dime una Uy, no sé, alguna que es algo que parece que estoy tirando Pero... Así ¿Hay algún momento de tu carrera que te gustaría formatear? Creo que sí, mucho La fase de ascenso en Huelva La fase que tuve con Burgos Y el año pasado La Copa de la Reina Play-offs ¿Con quién te gustaría hacerte una foto? ¿Con quién me gustaría? Con Mayamur ¿Qué toma has tenido que repetir más veces? ¿O te han mandado repetir? Pues... No sé Maldita idea A ver si te ocurre así ninguna No, ahora no Bueno, ¿qué jugada o qué partido revelarías una y otra vez? Esa está difícil El último aquí contra el lunes, en Play-offs Captura en este momento tu mejor instantánea Esa, por ejemplo ¿Cuál es tu objetivo a partir de ahora? Seguir mejorando y que el equipo llegue a lo más alto Muy bien, pues muchísimas gracias Mucha suerte Y muchas gracias, Patry Muchas gracias 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 Gracias